de los padres de Ángel y a él exigieron justicia por la muerte de su hijo y esperan que este hecho sirva de precedente para que no haya más jóvenes asesinados. Esta resolución es indignante, exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune, pedimos que su caso sea el inicio de un camino distinto, que estas historias dejen de ser cotidianas, basta ya de vivir acostumbrados a esta injusticia. Así, los padres de Ángel y a él, un estudiante que murió por disparos de arma de fuego de un agente de la Guardia Nacional el pasado miércoles en Guanajuato, exigieron justicia luego de que aquel agente fue liberado un día antes por un juez. Estoy consciente de que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto puede parar para que no haya un ángel más, que ninguna madre tenga que vivir esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el elemento que fue detenido por el asesinato del estudiante fue puesto en libertad luego de que su arma no coincidió con la usada para disparar contra el joven, pero señaló que ya se tiene detenido a otro por su presunta responsabilidad en estos hechos. La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación. En este caso se habla de los dos que dispararon, pueden ser otros, está abierta la investigación, al que liberaron también se comprobó que disparó, por lo mismo tiene que estar sujeto a proceso. En el caso de la estudiante herida, herida Alejandra, de 22 años, el presidente señaló que sigue siendo atendida. La Guardia Nacional aseguró que continúa con la investigación del caso de Ángel Yael y se comprometió que en este caso nadie quedará impune y colaborará con las autoridades correspondientes. Como sociedad, no olvidemos que la Guardia Nacional atacó a estudiantes de la Universidad de Guanajuato, mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país sí puede ser diferente. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.